El toque del mediodía Hace mucho que Estábamos haciendo la diligencia Para hacerte una entrevista Pero se dio ahora en esta nueva etapa De tu vida como político Así que bienvenido, que bueno tenerte Un gusto estar aquí en San Francisco Me unen vínculos afectivos De hace muchos años con la provincia Mucha gente querida En este lugar Y regresar siempre es motivo de alegría para mi De satisfacción, ahora estamos Como usted bien dice, en el marco de la campaña En una gira que hemos estado desarrollando Por todo el territorio nacional Y que hoy la estamos agotando Aquí en la provincia de Duarte Estarán con nosotros la periodista Raquel Ortega También la comunicadora Maris Lady Veloz Y hay un colega también hermano Que pertenece a esta planta, el Jan, la antigua Que también estará con nosotros Un gusto Mira hay muchas preguntas Inmediatamente confirmamos Tu participación hoy en el espacio La subimos a nuestras redes sociales Y de verdad que eres todo un fenómeno No solamente en lo que es el séptimo arte La televisión, la comedia Sino también ahora en la política Porque las redes se pusieron muy activas Para darle seguimiento a lo que es Tu carrera política naciente Así que Raquel Veloz, bienvenida Un gusto Un gusto Un gusto Como no, muchas gracias Roberto Y bueno, saludar a Robertico Roberto Ángel Salcedo Un abrazo bien grande A través de la magia Que nos conecta cada vez más Y que en esta época De pandemia Pues le hemos sacado el jugo Hemos sabido sacarle el provecho A la tecnología Un placer recibirte acá en San Francisco de Macorís La capital de esta provincia En San Duarte Y el Nordeste Bueno Roberto Ángel Tú en un tuit Anunciaste a principio de mayo El pasar a apoyar Este bloque de unidad nacional Así lo decía Un proyecto de unidad nacional Al político El candidato A la presidencia En la República Dominicana Por el Partido Revolucionario Moderno Luis Sabinader ¿Por qué apoyarlo a él Y no apoyar a Leonel O a Gonzalo O a cualquier otro candidato? ¿Por qué a Luis? Mire Las circunstancias van determinando Lo que los pueblos demandan En una coyuntura especial En este momento De pandemia Creo que la unidad se impone Ante cualquier situación Entonces Ese llamado de unidad nacional Que hace Luis Sabinader Para que confluyan Todos los sectores De la vida nacional Creo que es lo más importante En este momento La población también Ha estado demandando De una transición En la política Creo que el concepto Del cambio Se ha ido asimilando Por gran parte Y sectores amplísimos De la sociedad Y todos esos elementos Confluyeron Para que nosotros Tomáramos la decisión De pasar Al proyecto presidencial De Luis Sabinader Habíamos anunciado De hace muchos meses Nuestra inserción En la política Evidentemente La gente Utiliza Ese término Para ubicar a uno Dentro de una candidatura La gente asume La participación En política Estrictamente vinculada Al tema electoral A que yo voy a estar En una boleta Y van a marcar mi cara En función a eso Es que la gente Siempre mide El tema de uno Lanzarse a la política O estar en la política Y no Por muchos años Yo Acompañé a mi padre En sus labores Como candidato A la alcaldía Del distrito nacional Y yo participaba Activamente Del proceso político Y nadie Marcó nunca mi cara Viví de las experiencias Propias de una campaña Electoral Desde el proselitismo Las reuniones estratégicas Y todo ese proceso Fuiste el primer niño En la ciudad Por varios periodos Claro Por 14 años Por eso Quiero hacerte la pregunta De que cuando tomaste La decisión Que ya te sentiste Llamado Esa coquillita Que le da A las personalidades Por incursionar la política Consultaste con tu padre Don Roberto Salcedo Tu decisión Y cuál fue el consejo Que él te dio Cuando le mencionaste Tu decisión Bueno Evidentemente Como Como todo hijo La consulta con su padre Siempre será importante En momentos como este Sobre todo Con decisiones Que marcan la vida de uno En este caso Era hacer una especie De transición Así como lo hizo él En el año de 1997 De ir de la televisión A la política Lo hizo a través Del partido De la liberación dominicana En este caso Lo hacía yo Luego de muchos años De ponderación Muchos años De primero Prepararme Para este paso Organizar todo Del punto de vista profesional La televisión El cine Darle una base De sustentación económica También a mi familia A mis hijas A mi esposa Que eso no generara Ninguna distorsión No veo la política Como Como un instrumento Para el avance social Y económico Eso no es lo que Lo que me inspira Entonces Tenía que preparar Todos esos elementos Previamente Antes de oficializar Este paso De manera formal A la política Hablé con él Estuvo de acuerdo Y los consejos Van siempre orientados En el respeto Hacia los demás En el trabajo En la concentración En no distraerse Del objetivo Fundamental Que se tiene Y creo que A grandes rasgos Son los consejos Que para esta actividad Y para cualquier otra Siempre me ha dado Si en el caso tuyo Que está haciendo Un gobierno O está haciendo Una promoción Con Luis Abinader Un gobierno por la unidad ¿Desde qué posición Política O pública Tú te sentirías Más cómodo En caso de que Luis Abinader Llegue a ser presidente Y te diga a ti Roberto Te necesito En el gobierno De Luis Abinader ¿En qué posición Política O en qué renglón De la Ya estaríamos entrando En el campo De la especulación Yo creo que Debemos ir por etapas Y ahora Nuestras energías Están concentradas En que Luis Puede ser el próximo Presidente de la República Creo que Esa discusión Si llega Llegaría después De las elecciones Pero si llega No me quiero adelantar Eso no lo he pensado Eso no está Contemplado en este momento Creo que las energías Se concentran Exclusivamente En esta fase En lograr La cohesión No solamente De la estructura Partidaria Que sirve Como base De sustentación A sus aspiraciones Sino Seguir integrando A otros sectores De la vida Del país A que se sumen A este proceso De cambio De unidad Por eso Nosotros decimos Que hemos estado Recorriendo el país Promoviendo la unidad Para lograr el cambio Y en eso estamos Ya La unidad Buenos días Roberto Ángel Hola un gusto Un gusto Que estés aquí Compartiendo con nosotros Muchas gracias Ya hay tres semanas De anunciar De manera pública Tu apoyo A Luisa Binadera Específicamente Tú pudieras considerar Que de manera general De parte de los militantes Del partido revolucionario moderno Ha habido Un buen recibimiento Y a la vez que te pregunto También quiero hablarte Del caso específico La situación que pasó Que aunque se quiso vender Como en un escenario De chiste De algarabía El caso de la senadora O pues aspirante Senadora del Distrito Nacional Para ir a Raúl Ese caso específico Bueno Nos ha recibido Con mucho cariño Nosotros hemos visitado Ya creo que Trece, catorce provincias A lo largo de este primer mes El pasado 6 de mayo Anunciamos El ingreso A la campaña De Luis De manera formal Aunque ya veníamos hablando De hace mucho tiempo Inclusive Este proceso Se retrasó Por la suspensión De las elecciones Municipales De febrero Y se retrasó Luego por El tema De la pandemia Se tomó La fecha Del día 6 Para hacer La entrada formal Y ya tenemos Un mes De trabajo Arduo Con una agenda Bastante apretada En ese sentido La militancia La dirigencia La alta La media La dirigencia baja Todos De base Todos Los partidarios Del partido Revolucionario Moderno Han estado Recibiéndonos De manera Extraordinaria Donde quiera que vamos Nos reciben con muchos afectos Hemos estado conociendo Las estructuras Del partido En cada una De las provincias La estructura De la campaña Que se ha integrado Para sostener Políticamente Estas aspiraciones De Luis Y creo que ha ido Bastante bien La impresión Ha sido muy grata En estas primeras Semanas De recorridos Por el país Bueno Y el caso Particular De la candidata Senadora Del Distrito Nacional Bueno A veces la gente Utiliza alguna Chanza Alguna broma Hay gente Que le gusta La broma Hay otras Que se la encuentran Un poco pesada En fin No creo que eso Sea motivo De distracciones Mucho menos Hay que seguir Trabajando Valoro Como positivo El hecho De que tanta Gente A lo largo De tantos años Haya respaldado Nuestras películas Y creo que eso Es lo más importante Seguir haciendo Un trabajo Que a la inmensa Mayoría El que paga Un derecho Por una localidad En el cine Lo siga Haciendo Cuando retomemos La dinámica económica Y la reapertura De los cines En el país Creo que es lo más importante Quiero aprovechar una pregunta Que hacen a través De las redes sociales Son muchas Vamos a elegir una Dice El travieso Producción ¿Qué busca En el PRM Que no encontró En el PLD Roberto Bueno Siempre uno Busca posibilidades Y busca Nuevas oportunidades Uno siente Que el ciclo Del partido De gobierno Ha entrado En un proceso Ya de decadencia Natural Yo No vengo A los medios De comunicación A denostar Lo que se ha constituido Y ha desarrollado El Partido De la Liberación Dominicana Por tantos años Pero es un proceso Y un modelo Agotado Estamos hablando De 16 años consecutivos En la conducción Del Estado Llega un momento Que si no se Introducen Reformas profundas Bueno La gente Tiende a cansarse Tiende a molestarse A irritarse Con más facilidad Muchos funcionarios Con muchos años En las posiciones Entonces creo que Eso no le brinda A las A las presentes Y futuras generaciones A los que están Deseosos De involucrarse Y participar En el activismo político No le brinda Tantísimos escenarios Para poderse desarrollar Por eso Creo que La estructura Del PRM Y la estructura Que sostiene Las aspiraciones De Luis Abinader Presenta Mucho más Mucho más posibilidades Usted lo ve Desde el presidente Del partido Es un hombre joven La secretaria general Es una mujer joven La nueva alcaldesa Del Distrito Nacional Y su dirigencia Creo que mezcla mucho La presencia De la experiencia Con lo nuevo Entonces creo que Ese nivel De De reflejo Que tiene La estructura Partidaria Es lo que la gente Ha estado Recibiendo Como bueno y válido En esta coyuntura Y es lo que le está dando En las encuestas Ganancia de causa A las aspiraciones De Luis Abinader Roberto Ángel La pandemia Del COVID-19 Ha dado duro Al mundo Por supuesto Y ha sacado Lo bueno y lo malo De la gente Y a los gobiernos Le ha puesto Una prueba de fuego Muy fuerte ¿Cómo ves tú Que se ha manejado El gobierno dominicano En este contexto De la pandemia? Mire Todas las crisis Sea de las características Que sea Le presentan A los gobiernos Oportunidades Oportunidades Para lucirse Frente a Su población O en detrimento De ellos Puede presentarse De manera adversa Para Hundirles aún más En el favor popular La pandemia Ha debido Manejarse mejor Por varios aspectos Primero Usted hace un inventario Y en países Latinoamericanos Como Chile Usted ha visto Cómo el liderazgo Político En torno a la presidencia De la república Se ha podido reunir Aquí eso no se logró Sumado a eso El proceso De ayudas En el marco De la campaña Electoral Se ha distorsionado Y parte de la queja Que tiene Una amplia segmentación De la población Es que Se violentan Por ejemplo Las medidas De toque de queda Las medidas Que deben ir Tendentes a Preservar La vida De los ciudadanos Entonces Se violan Muchos videos Diariamente De los candidatos Oficialistas Haciendo campaña Usted se topa Desde el punto De vista Administrativo Violaciones En los procedimientos Hay muchas Denuncias De irregularidades En procedimientos De compra En el marco Del estado De emergencia Que tenemos En la república Dominicana Entonces Son acciones Que empañan La buena intención Que haya podido Que haya podido Tener el gobierno De mitigar Y de frenar El avance Del COVID En la república Dominicana Así lo ve Una amplia Franja De la sociedad Dominicana Y ha estado Siendo muy Críticas En torno A las medidas Adoptadas Por el gobierno Por esas Acciones Poca transparencia Y entonces La autoridad Entra en un Franco proceso De deterioro Cuando no hace Cumplir la propia Ley Si usted Quiere imponer La ley Y hay un estado De emergencia Establecido Y un toque de queda No es usted El que debe Violar ese toque de queda Porque frente A los ciudadanos Entonces usted Pierde calidad moral Para hacer Valer su autoridad Eso es así Roberto Ángel En los últimos Ocho años Quizá más En la industria En la cual Usted desarrolla Que es la industria Del entretenimiento La industria Del séptimo arte ¿Cómo ha sido La estabilidad económica En estos ocho años Del PLD En esa industria ¿Cómo Tú como empresario Que la vive Día a día Bueno El estado Hay que reconocer El estado Al proteger La ley de cine Como industria Se ha desarrollado Evidentemente Siempre se pueden Hacer más cosas Y siempre se puede Profundizar eso más Nosotros estamos Convencidos Que lo que se ha logrado En estos años Se puede todavía Incrementar aún más Con una política Mucho más dirigida En este sentido En efecto De no tener nada A ir organizando Una industria Ya es un avance Importante De tener de dos películas A 20 películas Por año Es un avance Importante Creo que Eso se tiene Que profundizar Luis tiene Un compromiso También con eso Mañana martes Tiene la firma Precisamente Eso quería saber Tú que vives De esa industria Por ejemplo No he escuchado Del candidato Y si lo ha hecho Ya me estás diciendo Que lo va a hacer Sobre la industria Del cine Que ahora mismo Por ejemplo Esa industria Ha sido muy golpeada No solamente Del cine Si no Esta misma Industria De entretenimiento De la televisión De los medios De comunicación Ha sido muy golpeada Por esta pandemia Entonces No he visto No solamente A Luis Sino también El caso Del candidato Del PLD Y el mismo Leonel Aunque fue Leonel Que fue Que propuso La ley De cine Y otras cosas Pero no he visto Esa preocupación Por una industria Que mueve millones De pesos Incluso con el tema Del dólar También Es una forma De que le ingresen Muchos dólares Al país Por el tema De que la película Cuando se sirve En otros cines Cuando vienen Producciones De otros De otros países De otros productores Internacionales A hacer películas Aquí Etcétera Etcétera ¿Qué ¿Qué tiene Luis Para ese sector Bueno Primero Primero Se ha estado Desde la asociación De cine A dos cine Los profesionales Del cine Han estado Desarrollando acciones Tendentes a la preservación De la ley Los candidatos Presidenciales Tienen la firma En estos próximos días Sé que Luis Tiene la firma Mañana Martes Para Comprometencia Al mantenimiento De la ley En el caso de Luis Tiene Y hay planes En el marco Del relanzamiento Económico De seguir Profundizando Esos aspectos De la ley Que son fundamentales Para la dinamización Económica Hablamos de Seguir Dando oportunidades Para que las Empresas extranjeras Las grandes Casas productoras Sigan viendo La República Dominicana Como el destino Fílmico del Caribe Como en efecto Ha sido Pero eso todavía Se puede Profundizar más En una labor De crear Las condiciones Favorables Como para que Se podrá hacer Extender Escúchame que te interrumpa Cuando Luis dice Que va a trabajar De lleno Con lo que son La importación Y la exportación El tema De los impuestos Por ejemplo Yo mismo Que vivo Comprando equipos En el exterior Son bastante costosos Claro Encima de eso Tú pagar unos impuestos Para tú traes Su equipo aquí Donde tú Lo que va a desarrollar Fuentes de trabajo Claro que sí Crear esas bases Es a eso Que hago referencia Por ejemplo Una compañía Internacional De películas Se le brindan Facilidades Desde el punto de vista Impositivo Para que utilice La República Dominicana Pero automáticamente Automáticamente Perdón Vienen al país El consumo Lo generan En el país Y automáticamente Ese dinero Es un dinero Que no estaba Circulando En la economía Dominicana Entonces Ese tipo De estructuras Y de alianzas Estratégicas Con esas casas Productoras En el caso Del cine En otros renglones Será igual Generará Una reactivación Del punto de vista Económico Que también va a contribuir Estabilización De la prima Y todo lo demás Que ha estado generando Incertidumbre En el mercado local Ya Veloz Tenía una pregunta Sí Roberto En el tenor político Que es ahora mismo El protagónico Hemos visto Como principalmente Los partidos Opositores Han atacado De manera directa Al partido oficialista Y pues por ende Al candidato oficial Gonzalo Castillo ¿Pudiese decir De tu parte Que tú considerarías Ahora que estamos Pues a la expectativa Que el estado De emergencia De la República Dominicana Se está utilizando Para posicionar Al partido De la liberación Dominicana Y por ende A Gonzalo Castillo De igual manera Bueno pero Es evidente Cuando usted Comparte en las redes Sociales Una cantidad De videos Diariamente Cuando los Candidatos oficialistas Están a deshora Haciendo la campaña Entonces Uno está también Desarrollando la campaña Pero uno es respetuoso De la ley Porque uno entiende Que hay una autoridad Y la autoridad Es la llamada A respetarla Y la autoridad Debe aplicársele A todos Las reglas Son para todos El estado de emergencia No dice en el decreto Presidencial Toque de queda De 5 de la mañana O de 7 de la noche A 5 de la mañana A excepción De los candidatos Del partido De la liberación Dominicana Eso no lo dice El decreto presidencial Eso abarca Para todos Entonces En efecto La gente hace la denuncia Porque está Ante los ojos De la gente La gente en los barrios Se da cuenta Que los candidatos Llegan a altas horas De la noche Cuando ya el toque De queda Está en funcionamiento De modo que No es un asunto Exclusivo No es Roberto Ángel Que lo dice La sociedad Se da cuenta De que se han estado Violentando Los propios procesos Y los propios decretos Presidenciales Del partido oficialista Con sus propios candidatos Ya Roberto Ángel Poca cosa A ti te impresiona Sabemos que tú eres Un hombre Un niño que creciste Popi En todo Bueno ¿Por qué te asume eso? No porque lo viví Las cosas de Robertico Yo las viví Y tú eres un niño Popi O sea Tú salías En un carro Y en una casa Cuando filmaban Las cosas de Robertico Que yo en un barrio Decía Ey Chamaquito vive bien Tú viajabas De chiquito Dile la verdad Nunca he sido pobre ¿Tú eres? No, no No, no Pregúntale Popi Entonces O sea A ti poca cosa Como que te impresiona O sea Poca gente ¿Qué te impresionó De Luis Abinadel Para tú Integrarte A esa A esa campaña De unidad? Mire Hay siempre Buenas Buenas impresiones Yo he llegado a este canal Y me he llevado Una buena impresión Tuve una conversación Varias conversaciones Y he tenido Múltiples conversaciones Con Luis Y he tenido Buenas impresiones Buenas impresiones En torno a lo que se puede hacer Con el país Buenas impresiones En torno al plan Que se ha ido preparando Desde el gabinete presidencial Con las políticas públicas Que se habrán de poner En marcha A partir del 16 de agosto Entonces Esas buenas impresiones Usted querer involucrar A todos los sectores Sin importar Partido Sin importar La religión Sin importar Las preferencias Creo que eso es importante En este momento de coyuntura Los afectados No son unos cuantos Somos todos La pandemia Nos ha afectado a todos Usted hablaba ahorita Y hacía referencia De este negocio De la televisión Y los medios de comunicación Han estado afectados Pero todas las industrias De una u otra manera Se han afectado Una en más medida que otra Pero muy afectados Entonces Creo que es la participación De todos De manera conjunta La que ayudaría A salir a la República Dominicana De esta situación de crisis Mire Se han suspendido Más de un millón De empleados Y según los informes Solo el 19% De esos empleados Han sido reintegrados A sus labores Entonces Crece El desempleo En la República Dominicana Eso genera Una situación De dificultad Porque con el crecimiento Todo el desempleo Y el desempleo Usted entonces Eso será Proporcionar Lamentablemente A que comencemos De no saber Mayores casos De inseguridad Si la gente No tiene trabajo Entonces ¿Qué va a hacer Para buscar el sustento? El que no encuentre trabajo Entonces Se iría por la vía incorrecta Que es la vía de delinquir Y estar en eso Y generar Un estado de inseguridad Entonces Desde el punto de vista social Se va a generar Y se va a desencadenar Otro problema Entonces La unidad Es lo que nosotros Como sociedad Debemos promover En este momento Para tratar de salir Lo más rápido posible De esta crisis Una crisis Que no es solamente En el orden sanitario Una crisis económica Desde el punto de vista Psicológico también Las familias Llenas de incertidumbre ¿Qué va a pasar Con mi trabajo? ¿Qué va a pasar Con la educación De mis hijos? ¿Cómo yo podré Reinsertarme? El que está suspendido Y no lo ha sido llamado Me quedo sin trabajo O sea Es un estado Realmente de preocupación De alta preocupación El que tienen Muchos sectores De la sociedad dominicana Y eso es lo que hay que atender Y de ahí Mi nivel de identificación Con las propuestas De Luis Abinader Indudablemente Indudablemente Roberto Ángel Tiene razón Y has mencionado mucho El proyecto de unidad nacional Y hay que apuntar Que la crisis Que estamos viviendo No es exclusiva De este país Es una pandemia O sea Está afectando al mundo Y no solo La República Dominicana Se han suspendido Pero empleados Lamentablemente En el mundo entero también Hay que tomar medidas Más drásticas Más eficientes El gobierno Para hacer que estos Recuperen su trabajo Y crear oportunidades Mencionas mucho La unidad El PLD Está desunido Hoy día El PLD se debarató ¿Cómo ves tú La situación Bueno No solo de PLD Sino de todos Los partidos políticos Ahí mismo Escúchame Roberto Quiero añadirle Porque la pregunta Me llegó cuando mencionaste Te hice la pregunta Del tema De que te impresionó Luis Abinader Me dice que En varias ocasiones Al reunirte con él Las propuestas De él te impresionaron ¿Tú te llegaste A reunir con Gonzalo Castillo? Porque yo me imagino Que tú estás buscando El bienestar nacional Los y las dominicanas No solamente No, este partido Me imagino que escuchaste Varias propuestas De varios candidatos Para tú elegir Cuál te impresionaría mejor Y cuál tú te identificarías mejor ¿Te reuniste con otros candidatos Para escuchar Y ver sus propuestas? No, mire No me reuní Con el candidato del gobierno Lo confieso No lo hice Pude haber visto Alguna intervención De él en la televisión Y la sociedad dominicana También se ha quedado esperándolo En ese sentido Aunque es importante la acción Se le debe comunicar al país Qué se tiene entre manos Cómo usted desarrollaría las cosas Soy un hombre de la televisión Sé que hay muchas cosas Que se editan Se pregraban Pero no es eso O sea La espontaneidad en un hombre Y el dominio sobre los temas No es sobre la base De leerlo en un teleprompter No es sobre la base De usted Ir a una entrevista editada Eso no es Entonces creo que Ahí de entrada Eso no genera Un nivel de confianza Lo suficientemente grande Como para usted comprometerse Y salir a la calle A promover eso Entonces No entro en identificación Con eso Respeto al que lo haga Pero no entro En identificación Con eso Entonces Lo dije al principio De la entrevista Hablamos de unidad ¿Por qué Uno entiende Que el partido de gobierno No busca la unidad? Bueno Lo primero que Se pudo haber hecho Desde el ejecutivo Era sentarse Con el liderazgo nacional Con el liderazgo político Nacional Porque estamos en un proceso Y las actuales autoridades En cualquiera De las circunstancias Cesan el 16 de agosto Entonces Todas las medidas Que se puedan adoptar Van a cruzar El 16 de agosto De modo que Tener en una mesa A Luisa Binader Y a los otros candidatos Presidenciales Creo que era Lo más sano En un momento Donde se buscaría La unidad nacional Por eso entonces Es que uno advierte Que hay sectarismo Y que se mantiene Aislado De los anhelos Y de las aspiraciones Que tiene el pueblo dominicano En este momento El partido de gobierno Los políticos Muchas veces Se excepcionan Principalmente Al pueblo Y a los votantes Tú has tomado Un paso Importante En tu vida Porque tú vienes De una familia Tu padre PLDista Fue alcalde En dos periodos Tres periodos En la ciudad capital Tú mismo Te identificabas Mucho con el PLD Digamos entonces Que quizás Un doctor Leonel Fernández Si impresiona Confianza Sobre ti ¿Por qué no Hacer la unión Con el doctor Leonel Fernández De la fuerza del pueblo? Yo tengo Una profunda admiración Por el doctor Fernández Como dominicano Como joven Recuerde que Nosotros salíamos Del colegio Cuando llegaba Por vez primera El doctor Fernández Con el PLD Al poder En 1996 Pero uno siente Que 25 años después Ya debería lograrse Una transición En la vida del país Y creo que 25 años después De su primera elección Presentarse ante el electorado Luego de tres periodos Es un poco más difícil El proceso Sobre todo Para el que entra En la política El que entra En la política Lo hace sobre la base De los nuevos Yo soy nuevo En la política Estar vinculado A este proceso De cambio Guarda mucha relación Con el que entra Nuevo Es lo mismo Un partido Con 16 años En el poder Usted entra de nuevo Que usted va a vender De 16 años Hay una serie De elementos Que se han hecho Y cosas que se han dejado De hacer Y usted entonces Asumiría una responsabilidad Que no es suya Entonces Lo propio con la figura Del doctor Fernández Es un hombre que Yo Como admirador de él Siempre he pensado Que debió estar reservado Para otras Otras tareas ya Quizás fuera del país O ser O desarrollar Toda su experiencia Y ponerse como Como el consultor De todos estos procesos Pero verlo En la dinámica política En este momento En pocas palabras Está viejo para la política No, no está viejo Lo que me refiero es Que 25 años después A esa población joven Ya después de usted De 12 años en ejercicio Es poco lo que puede En términos de novedad Ofrecerle a la sociedad dominicana Eso es todo Tu trabajo Como político Naciente Nuevo Públicamente ¿Se limita A la unidad nacional En pro De llevar A Luisa Binader Al poder O en miras Del 2024 Tú continuar Tu carrera política Ya de una forma Más Dedicada Mire De cara al 2024 Es mucho el tiempo Y aquí no podríamos Tener una bola mágica Yo no puedo prever Que va a pasar En cuatro años Yo quiero estar En salud En cuatro años Tú lanzas películas Que van a salir Dentro de un año Pero el tema El tema de la política Es muy cambiante Yo creo que nosotros Debemos concentrar La energía En esta elección En esta elección Roberto ¿Sí? Roberto Ángel ¿Crees que tu popularidad Como productor De programas De entretenimiento Y de películas Le ayuda en algo A Luisa Binader Bueno Uno siente El hombre está tirado A la calle Que a propósito Es la primera vez Que tú andes El país No El país Bueno Déjeme Porque ahora son dos preguntas Son dos preguntas Yo he recorrido el país No en campaña política Lo hemos recorrido En acciones sociales Desde noviembre de 2016 Vinimos aquí Inclusive A la provincia de Duarte Y desarrollamos Una labor Claro que sí Desarrollamos una labor A partir de ese momento Que nos ha llevado En varias ocasiones Por distintos puntos Del país Luego desarrollamos Una serie de conferencias Que también la desarrollamos Y volvimos a la provincia de Duarte O sea que hemos tenido Por múltiples ocasiones Y múltiples motivos Presencia nacional Fuera de los programas Y del cine Entonces me decía Espérense Que me ligaron las preguntas Entonces ¿La que él le dice Que sí Tu popularidad Ah bueno La de la popularidad Es la suya Ok Que estaba confundido De quien me lo había hecho No es fácil Este tema político No no Espérense Espérense Está bien Está bien Mire Uno entiende que sí Y este esfuerzo Se hace procurando La sumatoria No solamente Por la figura per se Bueno es una figura conocida Es una figura de televisión Sino es el reflejo De gente Que no estaba participando Y no formaba parte Del activismo político Y se suma al proceso Con nosotros Otras figuras De otros ámbitos Del ámbito deportivo Empresarial Social Se suman A los procesos Políticos Y es una sumatoria Al sistema Y a la estructura Partidaria Y de elección A la que nos vamos A someter El próximo 5 de julio De modo que Todo el que va En esta En esta fase De la campaña De la campaña Que es ya El tramo final Estamos a 27 días Es un aporte Evidentemente En mayor O en menor proporción En función A quien lo diga O a quien lo analice Evidentemente Desde el oficialismo Yo no aporto nada Desde el punto de vista Del PRM Yo aporto mucho Entonces todo Muy positiva Y incluso Hasta con Un perfil Presidencial ¿Por qué no vemos A un David Collado Que es tan político Y le gusta tanto La unidad No lo vemos En el mismo tren Que tú estás Andando el país Tan entregado A ese proyecto De unidad nacional Cuando él pertenece De hecho Fue alcalde Y también diputado Por el PRM Lo que pasa es que usted Me hace una pregunta Que yo no le podría responder No, no Si usted puede responderla Esa es una pregunta Que debe responderla él Me imagino que Así como usted ha hecho Su esfuerzo Y ya estoy sentado aquí Él podría sentarse aquí Y usted hacerle la pregunta Y creo que él Con mucho gusto Se la respondería Pero no me corresponde a mí Porque desconozco Las razones Y los motivos Y entonces La respuesta No sería Todo lo efectiva Que usted espera que sea Bueno Pasando a otro plano A lo largo de tu trayectoria Artística En los medios de comunicación Te has vendido Como una persona Hermética Si se quiere decir Reservada Poco accesible Al mundo Al entrar en lo Conciencia Un Luis Miguel cualquiera No, no diga eso Un Luis Miguel cualquiera No diga eso Viene donde yo estoy Exacto Entonces Teniendo eso Como trasfondo Eso no pudiese Generar En una parte Considerable De la De la población Quizás Una mala percepción A lo que realmente es Roberto Ángel Salcedo Como humano Como persona Mire Si Eso me ha generado Alguna dificultad Y eso tiene que ver Mucho con la personalidad Eso no es Ni privando Ni No, no, no Eso tiene que ver Directamente con la personalidad Entonces ¿Qué ocurre? Yo he ido Conforme han ido pasando Los años He ido haciendo Un ejercicio interno Para ir mejorando eso Uno siempre como ser humano Puede mejorar Y puede Tener una apertura En su vida Si en algún momento No lo ha tenido Por eso He decidido Abrir las redes sociales Es una manera También de acercarme A la gente De tener un canal De comunicación Posiblemente No respondo tantísimo Como la gente quisiera Pero bueno Ya es una ventaja El tener Las redes abiertas Poder Tener Instagram Twitter Estar en Facebook Y estar en todas Esas plataformas Que son importantes En este momento Tener el canal de YouTube Entonces Todo eso Es un proceso Sí Es un proceso Para uno irse Soltando Y ser una Bueno Una figura Que tenga mucho más Contacto con la gente Realmente esas cosas Me gustan Y he ido trabajando Eso en los últimos años Y bueno Por eso la gente Me ve cada vez más cercano Y bueno Aquí estamos Qué bueno Mira Tenemos el tiempo Ya encima Tenemos una segunda entrevista Con el doctor Almanza Del Centro Médico Materno Infantil Para hablarnos De la realidad del COVID Aquí en San Francisco De Macorís De verdad que Es un placer tenerte Es interesante Conversar contigo Así mismo Como dice nuestro hermano Triple A Tener un tiempo Antes de la política Por ser tú Una persona Así como dijo Veloz Un Luis Miguel Que su vida Y todo Es muy limitado No le daba Espacio Incluso Vive de esto Pero no deja Que nosotros vivamos de esto Roberto Sí porque por ejemplo No digas eso No digas eso Cuando tú llevas una personalidad A tu espacio Y ya está saliendo Un poquito de la política Tú sabes que eso Genera rating Y el rating genera Que la gente coloca publicidad Yo tenerte aquí Me genera rating Entonces está uno detrás de ti Y tú Bueno Bendiciones 12 años después Roberto Todas las fechas llegan Yo espero que no sea la primera y la última Y la segunda entrevista Me gustaría Porque ya va a pasar la política Hacerla en tu plano Ya a nivel de lo que es Roberto Ángel La persona Bueno Con mucho gusto Así que está comprometido públicamente Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Última pregunta Que tenemos que pedirlo Sí Roberto En unos 10 o 15 segundos Que Roberto Ángel Nos pueda contestar Precisamente en el plano personal No había vivido él una pandemia Yo tampoco ¿Qué le cambió a él Esta pandemia del COVID-19? Mire Las pandemias estaban reservadas Para las películas Usted la veía en películas Sí O si usted consultaba los libros Y la referencia de la gripe española De 1918 Hace más de 100 años Nadie se imaginó Estar viviendo en una pandemia Yo creo que dentro De los puntos positivos Que podemos sacar Del confinamiento Y todo lo que esto supone Ha sido la unidad familiar Creo que el hecho De estar confinado Durante tanto tiempo Junto a la familia Genera un vínculo Mucho más estrecho Poder desarrollar Actividades familiares Creo que son importantes En momentos como este Estrechar ese vínculo Los vínculos Con mis hijas Con mi esposa Y creo que Ese llamado Que hacemos de manera permanente A la unidad familiar Creo que es la base De nuestra sociedad Es la familia Y en la medida Que nosotros podamos Fortalecerla Consecuentemente Vamos a fortalecer La nueva generación De ciudadanos Que deben ir A desarrollar Productivamente Este país De modo que La familia juega Un rol fundamental Y creo que se ha fortalecido Así me dicen Así me dicen Pero ha sido decretado Por el próximo senador Franklin Romero Como uno de los asistentes Más malos que hay En la República Dominicana Yo no sabía esa parte Porque ha sido muy eficiente Hasta el momento Pero Franklin Lo ve de una perspectiva distinta Ay que si lo comparas Con Gerard Ahí se complica No pero El triple de lo bueno Mira Roberto Ángel Éxito Gracias Esperemos que tus ideas Tus aspiraciones políticas Tu plan político A nivel de lo que es Esta unidad nacional Sea lo mejor Y sea lo que convenga El país Que el 5 de julio Sabremos Que es lo que el pueblo Realmente va a querer Los próximos cuatro años Independientemente Te exhorto Que pasando El 5 de julio Sea como dicen Aquí en el Cibao Gallo O Gallareta O sea Sea que ganes Tu partido O no ganes Tú continúes Trabajando En pro No solamente La capital Y de tu entorno Sino del país Porque tú eres un joven Ya con un perfil No solamente a nivel nacional Sino internacional Aparte de la preparación Que tú tienes Muchas gracias Este perfil a ti Bien Bueno Gracias Tú tienes Gracias 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 por sus consideraciones Gracias por recibirme Con tanto afecto Con tanto cariño Sí Sea una cosa u otra En efecto Aquí lo que va a ocurrir Es la victoria del cambio La victoria de Luis En la primera vuelta Estamos convencidos de eso Y lo vamos sintiendo En cada una de las provincias Donde estamos desarrollando Estas actividades Pero se va a iniciar Un nuevo ciclo En la vida política Económica y social De la República Dominicana Con la llegada del cambio El cambio El 16 de agosto Pero para eso Debemos materializar Debemos materializar una votación Y lograr concretizar Una votación masiva Una votación que pueda refrendar Todo esto que hemos estado planteando El próximo 5 de julio Todos con el protocolo de rigor A ir a las urnas Así como nos estamos Y hemos estado desarrollando Nuestras actividades En el marco del distanciamiento social De ir al supermercado Ir a la farmacia Al banco Manteniendo todos los protocolos La junta ha estado Desarrollando también Esos protocolos Conjuntamente con los partidos políticos Y creo que eso es lo más importante En este momento Generarle confianza Al electorado A la población Para que acuda A esa cita histórica Del próximo 5 de julio Para confirmar Las candidaturas senatoriales De diputados Y de Luis Abinader A la presidencia de la República Bueno vamos al cortecito Ahora del corte El doctor Ángel Almanza Del centro médico Materno infantil Vamos a hablar de la realidad Y a propósito De un paciente Que duró 71 días En cuidado intensivo Y que gracias a Dios Es de las cosas Que nos hacen felices Al ver que pueden superar Este fatal virus El COVID-19 Pausamos